Bueno, buen día. ¿Qué puedo decir yo? Estoy recontra contento, la verdad que... Estoy muy contento hoy. A pesar de toda la vicisitud de todo lo que estamos pasando, es una alegría enorme recibir por segunda vez, pero ahora como ministro a Gabriel Catopodi, recibirlo al senador Durañona, a Paco Durañona, vecino de Pueblo, contento, muy contento también, recibir como administrador de Lenosa a también colega intendente y muy contento de que estés en salto, Néstor Álvarez. Y sí, a Lauro Grande, recibirlo, también que integra el gabinete de Gabriel Catopodi. Y creo que no me olvide de ninguno, ¿no? Oscar, que también es gerente de Lenosa. Oscar es gerente de Lenosa, y bueno, después nuestro presidente del Consejo Liberante, concejales, el secretario Camilo, nuestra secretaria de Obras Públicas, y creo que estamos todos. La verdad que es importante que esté acá tanto Catopodi, el ministro, como Néstor Álvarez. Hay una cantidad de horas importantes que la venimos peleando con ellos, y siempre se ha mostrado, yo quiero recalcar esto que me parece que es importante, siempre, siempre hemos sido bien atendidos, siempre hemos sido bien atendidos, tanto en Nación como en provincia. Pero sobre todo en Nación ya hemos conseguido el tomógrafo que tanto pedimos, y ahora, por otras gestiones, por el Ministerio del Interior, que en su momento le vamos a agradecer como corresponde, a todos le vamos a agradecer, y ahora que Gravir, por un lado, nos dé una avenida que es importante para Salto, que la Rebagliati, tan pedida por todos, que la podamos tener, la verdad que me pone muy contento. Y alguna obrita más que vamos a hacer. Esto pidan un aplauso porque es importante para nosotros. Gracias. Y después Néstor Álvarez, que también lo vimos, le llevamos unas carpetas que eran impresionantes, la cantidad que le llevamos, y le dio curso a todos él, con el tema de la planta depuradora, las bombas de la planta depuradora, y lo que es más importante todavía, que va a haber que esperar el tiempo necesario para que vaya funcionando todo lo que sea que va a ser por intermedio del BITES o Néstor, la ampliación de la planta depuradora, que es una planta depuradora, que era para 20.000 habitantes y tenemos 40.000 habitantes ahora. Así que, ¿qué podemos pedir con todo esto? Todo el día hay gloria. Yo mucho más no tengo para decir. El agradecimiento es muy especial. Primero porque son colegas intendentes, todos que saben lo que luchamos, los que peleamos, yo no quiero emocionarme porque por ahí me largo a llorar siempre. Pero es recotra importante lo de ellos. Realmente somos bien atendidos. Estamos haciendo el puente que nos dejaron destruidos y estamos haciendo muchas cosas más. En semejante despelote, en semejante despelote, porque tenemos en Salto un problemón y tenemos en la provincia un problemón y tenemos en la Nación un problemón. que haya gente como esta que le ponga el cuerpito, que haya un senador que acompañe y que se preocupe, que se preocupe por la provincia, que se preocupe por la sesión electoral y que se preocupe por Salto, nos pone recontra contentos. Así que mucho más no le puedo decir. Yo estoy muy agradecido a todos ustedes. A todos, Cato. A todos. A vos también. Gracias por todo. Bienvenidos a Salto. Y seguir trabajando, Cato. Ojalá ustedes estén mucho tiempo. A lo mejor estas cuatro años, capaz que si yo, después a lo mejor algunos de nosotros podamos subir algo, ¿viste? Porque el quito mandato ya no va más, ¿viste? Y seguimos, ¿viste? Le voy a dar la palabra al compañero ministro y después seguimos trabajando. ¿Firmaremos los papeles? Y firmamos los papeles. Claro. ¿Cómo es el asunto de los papeles? A ver. Bueno. Sí, cortito. ¿Vos, Paco, no querés decir algo? Una palabra. ¿Vos, el senador? Muy cortito porque acá lo que importa es la palabra del intendente y el ministro, pero agradecerle al intendente que comparta así su emoción y su alegría. Es muy importante ver que se pueden generar buenas noticias, como muy bien decía el intendente, en un momento muy difícil para el mundo también, ¿no? Porque es una pandemia mundial de la cual no puede escapar nadie. Y sumarme a lo que subrayaba el intendente, tener ministros, funcionarios al frente de organismos fundamentales como Lenosa, que pasaron por la gestión municipal, que fueron intendentes, es un cambio absoluto. Porque vivieron lo mismo que me tocó vivir a mí como intendente, que está viviendo ahora Talesandro al frente de Salto. y facilita mucho las cosas. Hay una apertura absoluta para poder brindar soluciones que quizás quien no pasó por la gestión municipal piensa que un municipio del interior, como es chiquito, como está lejos, no tiene necesidades, no es tan importante, no hay que prestarle atención. Y sin embargo, es la tercera vez que el ministro Catopodis está caminando a la sección electoral. Arrancó por el sur de la sección, después pasó a un poquito más arriba, ahora toca Carmen Dareco, Salto, San Pedro y Varadero, y nos va a quedar en el norte para la próxima oportunidad. Pero que venga, junto con sus funcionarios, a firmar convenios, pero además de firmar convenios, a que sean convenios que efectivamente se concretan, hablan de un gobierno diferente, porque compartimos con vos la gestión municipal los últimos cuatro años y no te recibía nadie, nadie te atendía el teléfono, te daban vuelta la cara, te obligaban a firmar acuerdos que no eran beneficiosos para los municipios, a cambio de poder acceder a un programa que era favorable para grandes centros urbanos, pero el interior estaba completamente fuera de la agenda, y el saneamiento, las obras viales, la iluminación, escuché que también se va a trabajar en urbanizar un barrio entero, sabemos la importancia que eso tiene para nuestros vecinos, genera arraigo, que las familias puedan quedarse a vivir en sus pueblos y para eso es necesario avanzar en obras de infraestructura, generar las condiciones necesarias para ello, así que felicitar a un gran intendente que tiene nuestra sección, que es una referencia para todos nosotros, que dice las cosas, que es honesto, y que la verdad ha demostrado que efectivamente sigue teniendo el acompañamiento de todos los vecinos de esta comunidad, y por supuesto vas a tener todo lo que nosotros podamos acompañarte a vos y a tu equipo, así que muchas gracias y felicitaciones. Néstor, ¿qué va a decir? No, cortito, muy cortito, estamos en la casa de un amigo que es Curita, que tenemos muchas historias en común, que lo hemos seguido y lo hemos acompañado y hemos tenido buenas y malas, pero estamos acá y cada vez que podemos lo visitamos y ahora con obras, que es lo que él viene gestionando y trabajando para su localidad, como lo viene haciendo desde hace muchos años, el progreso de Salto tiene una marca muy fuerte en la persona de D'Alessandro y de todo su equipo, y para nosotros y para la sección, como bien decía Paco, es una referencia a obras importantes de agua, de cloaca, de pavimento en pandemia, estamos haciendo obra pública en pandemia porque nos vamos a levantar en la Argentina, vamos a salir y vamos a ir saliendo en pandemia, vamos a hacer obra en pandemia y después de la pandemia y nos ha tocado esta y es cuidar la salud de los argentinos y de los vecinos de Salto, como lo hace el Curita, pero también cuidar el trabajo, cuidar la calidad de vida, cuidar que la ciudad no se nos caiga, cuidar que la obra pública siga siendo un eje importante para toda la comunidad de Salto y que podamos poner los recursos donde los intendentes nos digan que son las prioridades, no son proyectos que venimos con un diseño armados en un escritorio en la ciudad de Buenos Aires, no, venimos a Salto, nos dice él y su equipo cuáles son las prioridades, las obras y las prioridades las fijan ellos que en general como siempre ocurre cuando un intendente marca las prioridades son las obras que le cambian la vida cotidiana a la gente, le mejoran la vida de todos los días a cada familia de Salto y entonces que hoy podamos estar concretando no la firma de un convenio, es la firma de un convenio pero también el inicio de las obras y seguramente poder garantizar que hacia adelante se van a ir concretando cada uno de los proyectos con los que Curita viene trabajando para que Salto realmente sea una referencia en la sección y en toda la provincia de Buenos Aires. Gracias Curita por recibirnos.